Se ha reiterado como exitoso, el gobierno venezolano es el modelo sanitario de salud de Cuba. Y vean ustedes lo que está pasando en Venezuela. Es una situación cuando no es una epidemia, cuando no es que reaparece el mal de Chagas, es el problema del dengue, cuando no es el dengue lechicuyunga, cuando no es este virus, son problemas de la infraestructura que hay en los hospitales de Venezuela. O sea, es una crisis general y esto hay que resolverlo con eficientes políticas que lamentablemente no se ponen en marcha porque se ha venido rompiendo la gobernabilidad cuando no hay un trabajo coordinado como tiene que ser entre las distintas instancias de poder.